¡Feliz Día del Niño para todos los chicos! Acá estamos festejando el Día del Niño en Cañón de Borques, así que estamos con una asistencia de 151 chicos hasta el momento, y bueno, esperando a más de los vecinos del resto de los barrios que también fueron invitados, así que estamos muy contentos por la gran convocatoria que hemos tenido. Bueno, chicos de todas las edades, incluso de otros barrios que se han sumado. Sí, sí, de todas las edades y de todos los barrios que fueron invitados, así que estamos muy contentos, totalmente agradecidos con la gente, con la asociación bancaria del Banco Chubut por sus aportes y su colaboración, con los chicos de la Copa de Doña Rita, la Soña Pato del Comedor de los Domingos de acá del barrio, y bueno, hay un trabajo con toda la Junta Vecinal de acá del Borques, que estamos cumpliendo un año como junta, así que estamos muy felices y muy contentos, y bueno, acá con todos los chicos enloquecieron felicidad festejando su día. ¿Hay inflables, hay disfraces también, hay de todo un poco? Hay de todo un poco, adentro hay inflables, juegos para los chicos, afuera está el toro mecánico, furor, y bueno, nada, todos divirtiéndose y comida y compartiendo una merienda. Estamos recontentos por la respuesta que tuvimos en general de la comunidad, la cantidad de colectas solidarias y comunitarias que realizaron para recaudar juguetes para todos los chicos que se acercaban hoy a festejar el Día del Niño en Cañón de Borques. Diario La Portada hizo una colecta específicamente para nosotros, ayer llegaron dos vecinas de la ciudad también con el auto lleno de juguetes, hicimos un zumbatón, se consideran un montón de regalos, y en general a la comunidad Esquiel estamos totalmente agradecidos por la cantidad de regalos que hemos recibido para todos los chicos. O sea, sin duda hoy cada chico se lleva un regalo. ¿Cifras? ¿Sabemos cuántos hay? A simple vista te puedo decir más de 100 regalos. Y habría que hacer una apuesta porque no tenemos registro, volvimos hasta hoy a las 4 de la mañana, regalos, y bueno, esperemos que cada chico se vaya con una gran sonrisa con su obsequio.